Hola familia, lo intentamos con el Insignia y lo conseguimos, vamos a intentarlo con el Corsa y a ver si hay suerte, comenzamos! ¡Suscríbete al canal! Pues cogemos nuestro Vlinker, en este caso la versión MC para Android, el MC Plus como ya se comentó en el anterior vídeo del Insignia para iPhone, sistema IOS y nada, lo conectamos al puerto OBD de nuestro Corsita Y ahora a que nos busque, Bluetooth encendido, aplicación OPL y vamos a conectarnos, vamos allá! Ya tenemos la aplicación abierta, le damos a conectar a vehículo, está conectando ahora con el Vlinker y a su vez con la centralita del coche, en este caso nuestro Corsita Y nada, vamos a seleccionar funciones extra, en este caso el Dashboard, es decir, las funciones extra del panel de instrumentos Y bueno, ahora está leyendo la configuración, de lo que tenemos, de lo que tenemos ahora activado y no activado Y bueno, ahora ya es jugar a activar lo que realmente nos interese y necesitemos Y como veis, hay una barbaridad de opciones, así que a disfrutar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!